Prometo un poco en River Play, ¿qué piensas de la llegada de los colombianos a River Play? Bueno, yo la verdad que lo estoy siguiendo mucho. Colombia siempre ha aportado grandes jugadores. No hemos tenido Falcao, Falcao hoy es un jugador de lucha, no te vas a compartir con él. Y bueno, y ahora, la verdad que ha aportado en defensa un pilar, digamos, muy seguro, que River necesitaba y creo que lo más importante es la llegada de Ramón. Ramón dio mucha confianza porque los jugadores son casi todos los mismos, han cambiado algunos nombres, solo que se necesitaba una inyección anímica, una persona como Ramón que conoce el club. Y bueno, ahora empezaron un poquito, perdieron el primer partido, pero bueno, esto es largo, tengo fe y bueno, a River siempre lo llevo un presente. ¿Sueña con el mundial Juan Pablo Carrés? No, la verdad que no es que no lo sueño. Pienso que hoy no soy tenido en cuenta por una cuestión de que a no tener continuidad en el club se me hace muy difícil poder darle al entrenador de la selección la posibilidad de que me convoque. Yo trabajo día a día en mi presente pensando en el club y si algún día llega bien y si no, tampoco lo veo malo. Cada uno tiene lo que se merece, está en un lugar donde le pertenece y estoy contento de estar en Inter, la verdad. Juan Pablo Carrés. Grande, grande, Juan Pablo. ¿Para qué está Inter? Bueno, por historia Inter necesita siempre buscar de aspirar a los primeros lugares. El año pasado hemos tenido un año difícil, muchos lesionados que eso provocó. Al final del torneo no pudimos lograr el resultado que a lo mejor nos daba la posibilidad de entrar a la UEFA y termina siendo un año malo, pero este año se están recuperando muchos compañeros, hay un entrenador nuevo, un día de juego nueva, se renueva la esperanza y por historia, por respeto a la camiseta, tenemos que intentar dar el máximo porque el año pasado no alcanzó, así que tenemos que tener un poco de humildad y seguir trabajando. Finalmente, ¿cuál haces el partido? ¿Qué significa el partido? No, primero, lo que significa el partido haberlo ganado, me gusta la respuesta que tuvo el equipo. Tuve una respuesta importante porque perder el 4-0 en el partido anterior no dolió, no dolió, no nos gusta, y esta era una respuesta. Sobre todo nos tocaba Juventus, que es un adversario que nos cruzamos continuamente en el campeonato italiano y que sabemos que es el mejor de Italia y hoy teníamos que jugar a la par y si no mejor. Y creo que por momentos Inter tuvo la pelota, dominó y salió un gran partido, la verdad, de un buen nivel.